¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve con él! ¡Sipi, vamos! ¡Dame! ¡Vuelve allí! Esto es por meterte con nosotros. ¡¿Puedes hacerlo?! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Trópale el caño, amigo! ¡Dame ahí, Gustavo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡No tiene la cara! ¡Ya basta! ¡Suscríbete! 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 Como tú... ...tread el framework de shredder desde Belfort. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ...Видел бы это, Сэм. Вперед и наверх. ...Нужна камера на самой вершине. Бернс насладился видом перед казнью. ...Нужна камер bisousа чемпионов... ...Нужна камера? ...Нужна камера сfeedана? ...Нужна камер сэм. ...Нужна камера... ¡Hm! 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 Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали... ...биселицы. Ладно. Куда мне? ...биселицы. ...биселицы... ...биселицы.... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?